Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Una preguntita de entrada, Bochita, Jason Guzmán, ¿no es jugador de Junior? ¿Ya es jugador de Junior? Sí, la versión que nosotros dimos aquí es que es jugador de Junior de Barranquilla que adquirió el 50% de sus derechos Y ahí me frené, deportivos, económicos, la verdad es que no he terminado por entender ese tema Digamos que del pase del jugador, ¿no? Como decíamos antes, que ahora esto todo está complicado Ya, pero yo entiendo exactamente para allá iba Porque me están diciendo que será presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional También tengo esa información Sí, eso fue, se conoció que Nacional se metió en el negocio Pero, pues sería un golpe terrible para el gran jefe Fue a Char, que lo quería, lo quería a todo costo Desde Barranquilla nos informan que eso está listo Pero evidentemente lo que dice Guillo es que se metió a Atlético Nacional Esperemos a ver qué pasa en las próximas Pues hombre, mire, precisamente por eso los convoqué Para comenzar, porque la noticia que tengo Es que será presentado por Atlético Nacional Vamos a tener que esperar porque Según también lo escuché Y lo escuché de su boca En su voz Pocha, que era una de las debilidades de Fuad Char Así lo dije Debilidad Iba a decir ahora otra vez Sí Pero es que reiterarme para qué No, él No, 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 no Jason Guzmán Las cosas a veces hay que decirlas Varias veces porque La audiencia no es la misma Es verdad, sí La audiencia no es la misma Carlos Bueno Aprovecho Señor Aprovecho la oportunidad para decirle Iván Villalba ya está trabajando con Santa Fe Defensor central paraguayo Y hoy estaría por definirse La contratación de Leonardo Villacra Que es un delantero Centro delantero Goleador en el último campeonato del fútbol paraguayo Con Nacional de Asunción Fue el goleador del torneo de apertura 2021 Leonardo Villacra Y se estaría poniendo a Iván Villalba Jugadores paraguayos para reforzar debidamente a Santa Fe Muy bien Muchas gracias a ambos Está circulando la versión De que James iría al Milán Que cambiaría una vez más de ecosistema Todo en atención a que podría llegar Rafa Benítez A la dirección técnica del Everton Y ustedes saben pues que Que ahí no hay una buena relación Que a Benítez bueno, regular o malo Le gustan los jugadores que trabajan Que no es propiamente la gran virtud de James Entonces ahora se dice que iría al Milán En caso de eso ser cierto Su paso por el fútbol inglés Sería el de la golondrina Dejó muy poquito Más lesiones Más ausencias que juego Yo espero que se quede Y que justifique lo que ese equipo invirtió en él Porque sí, no le pagó nada al Madrid Pero sí le pagó a su representante Más de 10 millones de euros Y al jugador le pagó el mismo salario Que ganaba en el Madrid Entonces de alguna manera pues Yo sí creo que uno A quien le da trabajo Tiene que responderle con trabajo Y con resultados Y sobre todo pues En el manejo de esas cifras Tan escandalosas Para un equipo chico Que aspiraba Aunque fuera A clasificar a la Conference Y ni Conference Ni Europa League Menos Champions Se quedaron en el décimo lugar En donde siempre estuvieron Con técnicos de menor cuantía Y con jugadores de menor cuantía Lo de Ancelotti Fue un auténtico fracaso Pero cae parado Lo llevan como fusible A una renovación en el Madrid Porque al final Del día El técnico del Madrid Va a ser Raúl González Y eso pues lo saben allá Perfectamente Con Ancelotti Como Ya el trabajo está hecho Zidane lo dejó hecho Pues seguramente Se darán buenos resultados Madrid Es un equipo de buenos resultados Sí o sí Y más cuando Queda un trabajo Como el de Zidane Entonces el asunto de James Es que Plantean Los historiadores De su carrera Que seguiría En el Milán Y eso evidentemente Sería una mejoría ¿No? Pasaría Del equipo 74 En el coeficiente De UEFA Al 53 Después de haber estado En el top 5 ¿No? El Milán Es hoy por hoy El séptimo equipo italiano De acuerdo a UEFA El primero es Juventus El segundo La Roma El tercero El Napoli El cuarto El Inter El quinto El Atalanta El sexto El Alasio Y el séptimo El Milán Luego siguen Torino Fiorentina Y el Sassuolo Milán hace muchos años Fue un gran equipo Apenas está tratando De recuperar el camino Porque lo perdió Perdió el norte En esta temporada De acuerdo a La UEFA En esta temporada El Milán Ocupa el puesto 29 De todos los equipos Italianos Perdón De todos los equipos Europeos Y en Italia En esta temporada Subió al puesto Quinto Primero Roma Segundo Juventus Tercero El Atalanta Cuarto El Alasio Quinto Milán Ese es El coeficiente El ranking De UEFA Que es el oficial James Está en este momento En el puesto 133 Es el jugador 133 En 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 Liga Premier 133 A ver No En Liga Premier No En Europa A ver Déjeme ver Minuto Estoy con el ranking Aquí Y hay que saberlo Manejar Últimos seis meses Últimos seis meses Centrocampista Puesto 42 En 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 Esa es la parte Que no me cuadra A ver Es que esto no sube rápido Pero va a subir Peri Verá Aquí lo estoy buscando No crea Ya voy en el puesto 57 De los centrocampistas En toda Europa Ya voy en el puesto 77 Estoy en el puesto 90 Estoy en el puesto 102 Estoy avanzando ¿No? Aquí Vea Guido Rodríguez Está en el 115 Guido Rodríguez El de La selección argentina Regularcito Pero pues allá Funciona cualquiera En este momento Hombre No 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 lo encuentro Pues no lo encuentro Entre los primeros Aquí en toda Europa Sí Sé que está en el 133 En el 42 Centrocampista 42 De Liga Premier Y en el puesto 133 De Liga Premier Contando Todos los jugadores Y lo estaba buscando Aquí en toda Europa Y no Ya voy en el puesto 133 Y no lo encuentro Él tiene Un reto Y es mejorar Todos estos números Porque pues La verdad No figura Hoy por hoy No está en el mapa De los más importantes Jugadores Del fútbol europeo Para selección Él sabe que tiene Unas obligaciones Y las obligaciones Claritas ¿No? Porque es que Yo no creo que Reinaldo Lo haya borrado De la selección Y yo tampoco creo Que él haya renunciado Eso por lo menos No lo he escuchado No lo he escuchado En ninguna parte Oficialmente Él sabe que Para volver a la selección Tiene que estar Bien físicamente Tiene que estar Bien futbolísticamente Tiene que ofrecer El 500% De acuerdo a la A la tasa Y a la tarifa Que puso el técnico Y claro Lo vamos a recibir Muy bien Si viene a sumar Si viene como uno más Si viene a trabajar Y si viene a obedecer Porque pues Él no es Ni mucho menos El que manda En la selección Ni él Ni Falcao Ninguno Aquí no hay ningún Jugador que pueda decir Mire yo fui campeón Y como campeón Que soy Y como hombre Que levanté un trofeo Cierto Y le di A la selección Un título Entonces yo tengo derechos No Aquí no hay ninguno 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 Hay unos con más derechos Que otros Pues por aquello De que juegan En equipos top Etcétera Pero aquí ya no Ni aquí Ni en ninguna parte Se construyen equipos Con una base Un jugador Salvo que uno se llame Messi Y sin embargo No ganan nada O que uno se llame Cristiano Ronaldo Que ese sí ha ganado Pero yo no creo Que Portugal Este construido En torno a Cristiano En cambio Argentina sí está Construido en torno a Messi Portugal ha ganado cosas Argentina no Ya no se construyen Equipos en torno A un jugador Por eso se llaman Equipos En los que todos Tienen obligaciones Y todos tienen derechos Y por supuesto Que no estoy de acuerdo Con lo que dijo Temprano Henry A quien aprecio Respeto y quiero No en el fútbol Todo el mundo corre Y el que no corre No juega Así de simple No puede jugar En el fútbol de hoy El que no corra No puede jugar No, no puede No estoy diciendo Que corra más Que la pelota No, uno no puede ser Más rápido Que Usain Bolt Si uno es más rápido Que Usain Bolt Entonces se va Al atletismo A los 100 metros No El fútbol Tiene unas maneras De correr Pero que todos Tienen que correr Si Si, claro Caminando ya no se juega Por eso desde hace rato Venimos diciendo Y vengo diciendo Y diré Cuanto sea necesario Que el fútbol nuestro Tiene que tener Unos niveles Más altos de velocidad Tiene que tener Unos niveles Más altos de concentración Para poder tener Unos niveles Más altos de intensidad Y con eso Mejorarán los ritmos Y la dinámica del juego Es muy aburrido Ver los partidos De la Copa América Por la lentitud Pasmosa Que tienen los jugadores Jugadores caminando La cancha Entonces la disculpa Es que Las canchas Son muy malas Y que vienen Con la temporada terminada En Europa También se quejan De las canchas Y también vienen Con temporada terminada Y sin embargo Usted los ve Con una intensidad Altísima Altísima Lo de aquí Realmente es preocupante Y lo nuestro Ni hablar Nosotros tenemos Un equipo cancino Hoy vamos a enfrentar A Brasil Brasil es el más europeo De los equipos Sudamericanos Y tiene tantos Jugadores Como los que tienen Las demás selecciones En Europa Pero esos jugadores Trasladan aquí Por mentalidad El técnico Lo que ofrecen allá En sus respectivos Equipos Brasil tiene Un comportamiento De dibujo inicial En defensa 4-4-2 Siempre tiene Una base Que es un 4-2 El doble pivote Lo mantiene Pero Bien simétrico Simétrico Parece que estuvieran Amarrados por una cuerda Los que jueguen ahí Porque Casemiro Ha jugado un partido Y no ha jugado el otro Está Fred Ahí al lado En el partido pasado Utilizaron una fórmula Distinta Sin Casemiro Pero siempre El doble pivote Y cuando toman La pelota Es un equipo De conducciones breves Salvo cuando La toma Neymar Que Neymar Es el mejor conductor De cuantos actúan Hoy Con Messi En Sudamérica La conducción Es válida En ciertos aspectos Del juego Y de acuerdo Al jugador Que conduzca Por ejemplo A nosotros No nos conviene Que conduzca Mucho cuadrado Porque cuadrado Por físico Y en segundo lugar Por la dinámica Misma Que necesita La selección Y no es Neymar Y no es Messi La conducción Aborta Una serie De operativos Ofensivos Cuadrado Debería Tendría Que En la selección Conducir menos Sobre todo Ante defensa Desordenada Los equipos Conducen Perdón Los equipos Elaboran Que es distinto A conducir Los equipos Elaboran Jugadas Colectivas Cuando el adversario Espera organizado Porque se necesita A través De la articulación De las comunicaciones Propias Desactivar Desactivar Al contrario Buscar Grietas Espacios Provocar El espacio Cuando el adversario Termina un ataque Y yo tomo la pelota Que me llamo Colombia Y ese rival Está desordenado No puedo conducir No puedo Elaborar Tengo que hacer Ataque directo Eso aparece En el catecismo Del padre Astete Y en el ABC De alegría De leer Que son Los libritos Que se le entregaban Antiguamente Cuando no existía FECODE Se le entregaban A los estudiantes Para que empezaran Su actividad De aprendizaje O sea que eso En el fútbol Es elemental Entonces Brasil Conduce Cuando Neymar Por cambio De ritmo Tiene muy buena Conducción Tiene cambio De ritmo Tiene explosión Tiene velocidad Cuando ese jugador Toma la pelota Los demás Juegan A un toque Máximo A dos Como jugó Alemania Contra Portugal No es lo mismo Jugar a un toque A 20 kilómetros Por hora Que jugar A 40 El jugador Mientras Menor velocidad Más precisión Tiene Salvo que Sea Trabajado Y educado Como el europeo El europeo Por mucha velocidad Que tenga Es preciso Igual Nosotros somos Más precisos Más lentos Menos precisos Más rápido Más rápidos Pero tenemos que Como los nuestros Juegan en Europa Decirles Venga Usted cuando viene aquí A América Es muy preciso Lento Y en Europa Lo obligan a ser Preciso Más rápido Haga eso mismo Aquí Pero es un tema De mentalidad De los técnicos Ellos siempre Suman Cinco jugadores Al ataque Siempre En cualquier Opción En cualquier Situación Tienen mínimo Cinco jugadores Al ataque O sea que Su progresión Progresar Es avanzar En su progresión Ofensiva Ocupan Todo el ancho Del campo Tenemos que Con cuidado Administrar Los espacios De definición ¿Cuáles son los espacios De definición? La zona posterior Como no tenemos Dos centrales Confiables Básicamente El señor Mina Que no es confiable Que es un peligro En las dos áreas Nosotros tenemos Que blindarlo Con un muy buen Trabajo de recuperación Que no le llegue A su zona La cantidad De ataques Que a veces Le llegan Porque ahí Perdemos Si La data Dice Que el adversario En un promedio Por partido Genera Frente a nuestros Centrales Diez llegadas Tenemos que tratar De que no sean Diez Sino cinco O sea que Hay que evitar El máximo De riesgo Por eso Tenemos que Trabajar muy bien Esa zona media Del campo Que hasta ahora No ha estado Bien administrada Barrios es un fogonero Barrios no es Un jugador Funcional Desde Combinar Recuperación Con Posesión Mejor Quite con recuperación La recuperación Quitarla Y poseer La pelota Para usarla bien Ahí el falla Él es muy bueno En las intercepciones Es muy bueno En las entradas Es muy bueno En los quites Es muy bueno En los despejes Y en los rechazos No en la recuperación De la pelota Y el otro Que juegue Al lado de él Que me imagino Va a ser Mateus Uribe Tiene que tener En la cabeza Muy clarito Que es muy útil Yendo Pero que es necesario Que vuelva Rápido Para que no nos partamos En la mitad Porque ahí ellos Tienen fortalezas Partido muy complejo Y nosotros tenemos Un antecedente Jodidísimo Y es que hace Catorce partidos Que no le ganamos A los grandes Y ustedes me excusan Que lo diga siempre Pero es así Claro que Las 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 Que Los récords Son para romperlos Obviando Amistosos Partidos de fiestas Patronales Juegos parroquiales Copas y copiñas En eliminatorias De cuarenta y dos Puntos que hemos disputado Contra los equipos grandes Solamente hemos ganado Ocho Le ganamos Uno a Brasil De seis Dos a Argentina De doce Uno a Uruguay De doce Y cuatro a Chile De doce ¿Ok? Eso no lo podemos perder De vista Vamos a trabajar El partido Tenemos que Trabajarlo Y después de que Lo trabajemos Con la cabeza Lo jugamos No podemos salir A jugarlo Sin pensar Son cosas Que tienen que ir Atadas Y yo me imagino Que eso Reinaldo Lo tiene claro A veces a mí Reinaldo Me desconcierta Yo creo seriamente En su capacidad Pero eso que dijo Que a Colombia Lo que le faltaba Era el manejo De los últimos Veinte metros Es lo más equivocado Que he podido escuchar En el último tiempo Lo que a Colombia Le falta Es la última jugada No la penúltima Porque uno jugando mal Como lo hemos hecho En tres partidos Acumulamos Quince situaciones De gol Con remate ¿Cierto? Eso ya Habla De que evidentemente Llegamos El tema es que no definimos De quince Hemos metido dos Una de las cuales Fue de pena máxima Entonces el problema Es de gol No de la generación Ah que podemos generar más Y claro Por supuesto Podemos generar Veinte, treinta, cincuenta más Ahí puede que exista Un relativo déficit Pero hemos tenido Lo suficiente Para ganar un partido Como el de Venezuela Por ejemplo Entonces si uno no sabe Cuál es la enfermedad Cómo va A recetar ¿No? Un remedio correcto No, primero tenemos Que detectar la enfermedad Nosotros tenemos Problemas defensivos Tenemos problemas de orden Tenemos problemas de velocidad En el juego Y tenemos un problema Básico De gol De gol De meterla Y estamos llenos Qué increíble paradoja De goleadores Pero en muchos casos También ha fallado La estructura del equipo Con eso del doble nueve Porque si ponemos a Zapata Pero lo alejamos De la zona De influencia Y de poder En donde él es contundente Bueno Llegó la hora Vamos a ver Qué sale hoy Ya Para mí Ya terminaron los ensayos Y como dice Farid Mondragón Aquí comienza la copa Para nosotros Por último Ya no tengo Ya no tengo mucho tiempo Me emocioné Hablando de fútbol Me emociona Lo de Jaramillo Jaramillo presentó Renuncia a la de mayor Él les entregó la carta Y les dijo Mire muchachos Si ustedes quieren Cámbienme Él no tiene problema No le duele una muela Ayer se lo ratificó Ayer lo reunió Y les dijo Venga Yo trabajo a mi estilo Este es mi estilo Aquí está mi renuncia Si ustedes quieren Que siga Yo sigo Pero bajo mi criterio Si no Tranquilos Nombren otro Entonces le dijeron Bueno entonces Sálgase de la reunión Otro nos quedamos hablando Y se quedaron hablando Y decidieron Nombrar una Una comisión Una comisión Que dice Que elaborará Qué es lo que quieren Los presidentes Y que creen Que no ha hecho Jaramillo Y que sí Que hay unos muy ofendidos Porque públicamente No salió A dispararle a Serpa Sino que lo hizo A través de una comunicación De un escrito Oiga Qué ganas de joder De veras Es lo mismo Para mí es mucho más práctico Esa carta enviada A la comisión de disciplina Pero A estos muchachos Les gusta otra cosa No es que les guste otra cosa Sino que ellos tienen Que encontrar una disculpa Para ver cómo cambian Porque como cambian De presidente Como cambian de calzoncillos Entonces A ver cómo cambiamos El presidente Entonces Diz que esa comisión En ocho días Lo va a llamar A Jaramillo Y le va a decir Mire este es nuestro ¿Cómo es que llaman ahora? Pliego de negociación El comité de paro La primera línea Entonces Diz que En ocho días Y que si el presidente Jaramillo Se allana A esas solicitudes Seguirá Y si no Lo cambiarán Bueno Están en el derecho De hacer lo que quieran Que hagan de su vida Una salla Está manejando Una candidatura La de Mauricio Correa Eso es lo que sé Planeta Fútbol Presentó a Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores En Palabras Mayores En Palabras Mayores E que se le hagan de su vida Que se le hagan de su vida